Mi padre dijo que aquí había una puerta. Mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre. Tengo que llevarle esto a Méser Huberto. ¡Traidor! ¡Eh! ¿Qué hacéis con esas espadas? ¿No se supone que ibais a arrestarme? No. ¿Qué quieres entonces? ¡Que mueras! Me temo que eso no va a ocurrir. ¿Por qué no exploramos otras alternativas? No sé qué he hecho, pero lo siento. No, ya me voy. ¡Atención! ¡El buen Raidonato! ¡Cogerle! ¡Ya lo estoy viendo! ¡Especad la calle! ¡Vamos! ¡Ya lo estoy viendo! ¡La calle! ¡Atención! 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 Lieta serata. Lieta serata. La muerte jamás tuvo un paladín tan elevado. Lieta serata. 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 ¡Qué vergüenza! Mi marido me está siendo infiel Lo sé, y también lo saben todos los vecinos Dale una lección de mi parte ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Y ahora qué está haciendo? ¡No te desmayes! 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 ¡Ya ganó! ¡Me rindo! ¡Esa bruja! ¡Digo! ¡Esa maravillosa esposa mía! ¡Bueno! ¡Me voy a casa! ¡Está aquí! ¡Mierda! ¿Por él? ¡Estronchini Murder! ¿Por donde?! ¡No quiero morir! ¡Sí! ¡La asesina! ¡La asesina! ¡Socorro! ¡Corre! ¡Solomo! ¡Pobre! ¡Merecesco! ¡Apenas pescado! ¡Merecesco!